El Casino de Asunción es un lugar ideal para ir a divertirse. Vení a vivir conmigo la noche en Paraguay. El Casino de Asunción es un lugar de entretenimiento que nací hace 12 años cuando un grupo de argentinos creyó en Paraguay, imaginó y creó este lugar. Tiene lo mejor en cuanto a tecnología y hace hincapié en brindarle el mejor servicio al cliente. Está ubicado en el centro de la ciudad y está pensado para que sea un lugar de entretenimiento y además para que la gente se pueda divertir con poco gasto. No hace falta jugar grandes sumas de dinero. Todo aquel que venga al casino puede disfrutar de shows, recitales, clases de baile, fiestas, desfiles. Todo está pensado para que la gente venga y pase un buen momento. La innovación es constante y queremos estar atentos a las tendencias del juego y entretenimiento. Y a su vez entender lo que nuestro público quiere y poder brindarle lo mejor a todo aquel que llega del país y de la región.